Voy a presentar a nuestra primera entrevistada del día, a Yelén Vargados, economista jefa de Fundación Observatorio PYME. Buenas tardes, a Yelén, Lía Gelfi y Leo Wagner. Te damos la bienvenida a Conexión Parques. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, acá estamos en una semana intensa y, digamos, saliendo un poco, intentando salir de lo que es la agenda electoral, que llevan todos los medios. Bueno, tratamos de ir tocando otros temas y ustedes presentaron un informe especial que tiene que ver con el personal y cómo las empresas están viendo dificultades a la hora de conseguir personal calificado para las pymes. Así que queríamos que nos contaras un poco cómo surge, cómo se desarrolló este informe y los principales indicadores, cuáles fueron. Bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Estudios de la industria manufacturera y de software y servicios informáticos para, digamos, tener estadísticas del universo, del total de las empresas de estos segmentos en el país. Bueno, construimos muestras estadísticamente representativas por tamaño de empresa y por sector. Y entonces, a partir de instrumentos de relevamiento, ¿sí?, de encuestas específicas que históricamente y sistemáticamente realiza la fundación, bueno, las aplicamos, las relevamos, sobre esta muestra de empresas y abordando distintas temáticas. Y en este caso, lo que tiene que ver con la demanda de trabajo, pero en particular la alta dificultad en los distintos niveles de calificación que tienen las empresas pymes para conseguir personal, ¿no? En este sentido, se destaca principalmente que la mitad de las pymes manufactureras que buscan técnicos no universitarios, ¿sí?, presentan alta dificultad para cubrir esos puestos. Un poco más de la mitad de las pymes de software y servicios informáticos que buscan universitarios encuentran alta dificultad para cubrir esas vacantes, ¿sí? Ahí en los niveles ya de cierta calificación o calificación alta, ¿no? Pero incluso entre las pymes manufactureras que buscan personal, tenemos aproximadamente casi el 30%, entre un cuarto y un tercio de las empresas que buscan personal sin calificación, ¿sí?, o no calificado, que también encuentran dificultad alta en las pymes manufactureras para hacerse de este personal, ¿sí?, para cubrir esas vacantes abiertas. Y este informe me imagino que está llegando, digamos, a todas las entidades que articulan, bueno, la solución, porque el 50% es muy alto. No sé si el informe incluye también el segmento, por ejemplo, mujeres, hombres, digamos, el tema de perspectiva de género. En este caso no cuenta con, digamos, el corte o la estratificación o la mirada por género, pero es algo, sí, que abordamos dentro de otros, digamos, otros instrumentos de relevamiento u otras temáticas que lo hemos relevado, pero también cómo esta problemática es muy estructural, ¿sí?, es una... se va agravando la situación, pero es algo que data desde hace prácticamente 20 años que lo monitoreamos, vamos viendo cómo, incluso con una demanda decreciente, hoy mucho menor, quizás a la de 15, 20 años atrás, 20, digamos, pues justo 15 fue la crisis internacional que también tuvo su foco interno, pero, digamos, lo que se ve es que incluso con una demanda de trabajo en caída, ¿no?, propio también del contexto macroeconómico, las dificultades son elevadas o se mantienen o incluso crezan, ¿sí? Y esto es posible porque la Fundación monitorea esta temática, así como muchas otras, pero esto en particular son variables, ¿sí?, son fenómenos que la Fundación monitorea sistemáticamente durante más de, o casi 20 años, ¿sí?, entonces podemos verlo como una situación estructural que, entre otras cosas, afecta, ¿sí?, a la productividad y en particular a las brechas de productividad creciente que hay entre tamaños firma y como parte, digamos, de un paso posterior al diagnóstico que comenzó ya por 2017 con un caso piloto, bueno, él ya ha instalado programa de vinculación de escuelas técnicas PYME, en donde FOB, digamos, actúa como eso, como prestando asistencia técnica, ¿sí?, para favorecer la vinculación a la hora de implementar prácticas profesionalizantes que permiten, ¿qué cosa?, que la futura oferta de trabajo, los chicos del último año en la escuela técnica que hacen las prácticas educativas en empresas, sean conocidos y conozcan a su vez a las PYME de su entorno local, a modo de que, de favorecer a que a futuro pueda tener una instrucción laboral en su entorno local. Entonces, reduce la migración, sobre todo en empleo joven, ¿sí?, y a futuro estaría ayudando a reducir esa alta dificultad para cubrir vacantes técnicas en particular, ¿sí? Y esto es algo a lo que se va a afrontar en que muchas empresas implementan o es un, a su vez, eso por un lado las prácticas, ¿no?, y a su vez el programa FOB es acompañado por varias empresas, ha dado muy buenos resultados en distintos territorios donde pudimos prestar la asistencia técnica, tenemos algunos en curso y desde ya que es una temática fundamental porque afecta por una parte productividad, por otra parte carga laboral del personal ya existente, ¿no?, del personal de la empresa, también en lo que es software y servicios informáticos es particularmente limitante del desarrollo de nuevos procesos, de nuevos servicios, de nuevos productos. Ayelen, vos mencionaste las distintas regiones. Yo quiero saber si en el informe hay alguna conclusión respecto a necesidades o situaciones que difieren de una provincia a otra o de una región versus la otra. Bueno, en particular, este, el más reciente, sí, son estadísticas a nivel de sector y de tamaño, pero en el histórico, que de hecho, por ejemplo, el más reciente que tiene sobre, o digamos, aborda diferencias regionales, es de un par de años atrás, nada más, porque también lo hemos relevado por región, sí, lo que se puede sostener es que es una alta dificultad transversal, ¿sí? Esta es una problemática que afecta, más allá de la localización, afecta a todas las regiones por igual. Ok, ok. En cambio, bajado por microterritorio, claramente hay microterritorios, cuando decimos microterritorios hablamos más bien, digamos, podríamos decir municipios o departamentos, que claramente son más densos o son más activos, ¿sí? En las prácticas, en la vinculación entre las empresas y el personal de distinta calificación, también porque hay mayor, más densos en términos de mayor demanda y mayor oferta de trabajo de las distintas calificaciones, ¿sí? Entonces, a nivel territorial se pueden encontrar esas diferencias. Pero a nivel regional, ¿sí? Más bien, podemos decir que se parece bastante a lo que podríamos mirar a nivel nacional. Ahora, nuestra experiencia, que hemos podido bajarla con el programa de los territorios, nos encontramos con esas diferencias. Ahí es donde surgen también, ¿no?, grupos de municipios, por ejemplo, ¿no?, que tratan, aunándose, ¿sí?, de implementar estrategias para esta vinculación, por ejemplo, ¿no? Tenemos una vasta diversidad en un país donde hay fuertes asimetrías territoriales por tamaño y por sectores, ¿no?, estructuralmente. Bien. Leo Wagner. Buenas tardes. Leonardo Wagner te habla. Yo quería saber si tienen medido, de alguna manera, las prácticas profesionalizantes que comentaste, y si hay alguna cantidad de alumnos que fueron incorporados al proceso industrial a través de este mecanismo. Buenas tardes, Leo. ¿Cómo estás? Bueno, en este momento, en este momento estamos, estamos ya con, digamos, trabajando ahí con las estadísticas y próximamente vamos a tener un número, una magnitud para la Argentina y un poco de perspectiva, ¿sí?, un poco de previsión. Así que que, por una parte, paso, entre muchas comillas, al chivo para que estén atentos a esta edición. Y, por otra parte, aproximadamente, ¿sí?, en promedio, esto es un promedio, entonces sabemos que los promedios achatan las montañas y cubren los valles, ¿no? Sí. Pero, en promedio, aproximadamente, ¿sí?, de las empresas que están a disposición de, digamos, llevar a cabo, implementar las prácticas profesionalizantes, que es una estadística también que viene, polatinamente, digamos, aumentando, no quizás en volúmenes, digamos, abruptamente, pero sí por eso, polatinamente, va aumentando también con una mayor difusión, por ejemplo, que hacemos desde la Fundación para que se conozca, se comprenda en detalle la ley que las, digamos, la ley que las normas, ¿sí? Pero, en promedio, para las empresas que están interesadas, sí, pueden, digamos, dar acompañamiento, ¿sí?, implementar dos, tres prácticas, ¿sí?, por año. Ok. Ok. Lo cual no es un número menor, pensando en que estamos hablando de empresas que, si bien decimos entre 10 y 150, pensemos que en ese universo... Sí, hay muchas porque son todas las pymes. Claro, pero en particular industria manufacturera, en ese segmento, el 80% son empresas que tienen entre 10 y 50 ocupados, con lo cual pensar en que pueden sumar dos o tres practicantes al año, para los cuales destinan a una de sus personas, para que sea tutor, ¿sí? Sí, sí, es un esfuerzo. En el artículo, hace 200 horas educativas, es un número interesante. Sí, sí, con un gran impacto. Sí, para poner en contexto, tenemos 60.000 empresas en la provincia de Buenos Aires solamente. Solamente, exactamente. Multiplicamos por tres. Exactamente. Muy bien, Ayelen, muchísimas gracias. Ya tenemos que irnos al corte, súper interesante. Vamos a invitar a la audiencia que en observatorio pyme.org.ar pueden acceder al informe y, por supuesto, al contacto con ustedes. Así que, muchísimas gracias por ser clara. No, por favor, ustedes, muchísimas gracias. Y, por supuesto, estamos en contacto y quedamos a disposición para toda la audiencia para que nos hagan llegar sus inquietudes, puedan navegar nuestras redes también, FOPIME. Y, desde ya, como siempre, muchas gracias por el interés, podamos a este espacio, es un gusto. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hablábamos con Ayelen Vargados, creo que lo había dicho Mara al principio. Ayelen Vargados, economista jefa de la Fundación Observatorio Pyme.